Lleguen todos en sus posiciones y ya abren las compuertas y están en carrera. Mr. Coronel dominando los primeros 100 metros por medio cuerpo. Blackstone le ataca a la parte de adentro, a la parte de afuera. Lo hace Beers to Gigi y Mr. No último. A unos 6 cuerpos se ha quedado José M. Mr. Coronel sigue dominando por medio cuerpo en el poste de los 500. Solo el pescuezo sobre Mr. No a medio cuerpo en el tercero. Beers to Gigi y 4 más atrás. Blackstone y el cuarto último a 5. Sigue José M entrando en la recta final. Mr. Coronel se despega en la delantera con 3 cuerpos. Para el segundo Mr. No, Beers to Gigi en el tercero. Aquí en los 125 metros finales sigue dominando. Mr. Coronel ampliamente va a ganar cómodamente. Por unos 7 a 8 cuerpos de ventaja el segundo. De Mr. No, Beers to Gigi al tercero. Cuarto quedó José M el último para Blackstone. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.